Tras la participación que tuvieron en el Comité de Justicia Transicional, se ha logrado gestionar cupos para que población víctima del conflicto pueda acceder a una formación académica en formulación de proyectos y que desde ese proceso se puedan gestionar acciones y ayudas en pro de la población víctima en la zona de frontera. A raíz de haber estado en el Comité de Justicia Transicional, donde nos acercamos a mi coronel Salas, donde llegamos a un acuerdo, se hizo una reunión con la mesa de participación de víctimas, donde se escogieron a 70 personas que vamos a iniciar un diplomado en formulación de proyectos, ya que pues hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de capacitarnos y de formarnos en estos temas. Es netamente para la comunidad víctima, más que todo para la comunidad que esté organizada en las 19 asociaciones que están presentes aquí en el municipio de Ipiales. Esperan fortalecer este tipo de espacios de difusión para que las víctimas accedan a las ayudas que ofrece el gobierno, conocedores de que canalizarán los recursos a través de proyectos. Pues nosotros siempre nos hemos encaminado por lo que tiene que ver con las confecciones en especies menores y también pues esto se va a extender al corregimiento de la Victoria, ya que los compañeros del corregimiento de la Victoria pues cuentan con sus terrenos donde podemos aplicarlo de especies menores. El diplomado brinda oportunidad de conocer y comprender el marco conceptual y normativo en que se fundan los procesos de justicia transicional en el plano internacional y nacional, también permitiéndoles conocer ampliamente el contenido de la ley de víctimas y restitución de tierras, principal herramienta de justicia transicional en el país. Las inscripciones para el diplomado van hasta el 22 de junio.